Y hoy, en Deportes. Play Indurley, Totono Grisales, Colón Boca, Apertura 2007. Una robada soberbia de media distancia del artillero que convierte el tanto para el equipo de la municipalidad de Entre Ríos. Colón le da Grisales, Colazo. Gol. Gol. Choronta Restrepo, DIM contra Santa Fe 2009. Choronta es entrar en julio a la plana picada del Poderoso de la Montaña. Remate de media distancia que aprovecha el jugador medellinense para convertir el gol. Mayer Candelo, Cali Nacional, Copa Mustang 2009. La esférica fue enviada de zurda majestuosamente hacia el arco rival por este bemérito hijo de los vallecaucanos. No, 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 no. Gol. Del Deportivo Cali Colombiana. La cachaza Hernández, 1999, Santa Fe América, Copa Mustang. La cachaza hace de las suyas enviando la pelota a la parte alta del rincón izquierdo del arco contrario. Tiene la cachaza, el golpe de carrera, y le pegó, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente Santa Fe! Minuto 30 y donde la parte complementaria, le sirve el balón, pasa por encima de Calo. Le llega la cachaza a Hernández y le pegó, ¡qué golazo allá! ¡Y donde es todo, Luis! Lionel Pajoy, Giovanni de Pichea, ¡idonos de la juventud! Los ídolos de la juventud definen tantos que hacen enaltecer sus equipos de una manera digna de los reyes. Pajoy, con cuatro goles, hace ganar a su equipo en el torneo Inca, mientras Arrichea, con una jugada elaborada, convierte un tanto totalmente digno del fútbol europeo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente, de Independiente Santa Fe! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de pintura! W Leudo, 2011, el que llame de Jimmy. Samuel Vanegas y saque la del fondo. Pelota detenida, se levanta Janger Mosquera, y de un chalacazo, Leudo le empuja en la partería, ante el del concierto de la defensa del Medellín. Y él lo decía, un buen recurso. Jair El Chigüiro Benítez, Dallas Vancouver, 2013. ... Carmelo Tuturendo Valencia Neutral Boys Vélez Arfield 2012 Un golpe sin duda quedará en el Inaeternum del jugador Chocuano De cabecita rompe las intenciones del arquero Ornual Ley del calismeño preciado, Francia 98, Colombia-Tunes Nunca se dudó de su superioridad en la cancha Con esta jugada de laboratorio Puso arriba la amada selección Colombia en el Mundial de Francia 98 Hola, soy Falcão Embajador de la... Superclásico Boca River, torno a Argentina 2007 Radamel Falcao García A los 30 minutos de la primera parte del encuentro Radamel convierte el gol que pone arriba en el marcador al equipo de la banda cruzada Bueno, muchas gracias muchachos Esto fue el tercer canal deportes Yo soy el reportero de la tarde Esta es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida El tercer canal Unbuca que ideas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video